Hoy 25 de enero y tras casi 8 años de larga espera, el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, inauguró junto al viceministro de Educación la nueva institución educativa Rufino José Cuervo Sur, en la que se invirtieron 13 mil millones de pesos y que beneficiará a 1.300 estudiantes cuyabros. Para uno recuperar la confianza de una ciudad, que hacía muchos años no se le entregaba una obra, se hace con hechos, el agradecimiento eterno, viceministro, usted yo sé de la gran agenda y como tuvo el esfuerzo tan grande para estar hoy con nosotros, compartir, Adriana, la directora del FIE, a todo el equipo del FIE, que hoy nos da la posibilidad de decir, entregamos la séptima institución educativa, nos quedan faltando tres, con un muy buen cumplimiento y esperamos que este año, yo estoy seguro que con la ayuda de Dios, los vamos a entregar. Esta moderna sede cuenta con 5.384 metros cuadrados en su área total, una biblioteca, laboratorios, comedores, amplias zonas recreativas y se convierte en el colegio número 7 de los 10 colegios que espera entregar este gobierno en la ciudad de Armenia. En este sentido, desde el Ministerio de Educación se anunció que los recursos para la culminación de las obras faltantes están asegurados. Los recursos están, digamos, ya provistos, aquí es un tema más de ejecución de las obras y creo que ya con el concurso del FIE vamos a poder entregar y cumplir para este año con el alcalde y la Secretaría de Educación. En total son 80 mil millones de pesos que se invirtieron en la infraestructura educativa de Armenia, recursos que fueron financiados en gran parte por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FIFE. Alex Morales, CNS Noticias.